Bueno, pues precaución máxima. Si están o no tienen más remedio que circular por esas carreteras en esas zonas más afectadas, las recomendaciones, desde luego, estar muy atento a la información de la Dirección General de Tráfico y no olvidar las cadenas. Porque lo cierto es que la nieve sigue cayendo hasta ahora. Mercedes, digamos que nieva sobre nevado. Y llueve sobre mojado. Porque no hay que perder de vista que las temperaturas han subido, se nota, podemos decir adiós a esa ola de frío, pero ahora llega ese temporal marítimo del Mediterráneo con una borrasca muy profunda, muy anclada, que deja esos vientos húmedos de zonas del Mediterráneo, dejando acumulaciones bastante llamativas. Aquí lo tienen en las próximas horas. Esperamos que se intensifiquen en el litoral de Valencia, de Castellón y también de Tarragona, en las Petiusas. Ojo también, porque son precipitaciones de más de 100 litros por metro cuadrado las próximas 12 horas, acompañadas de granizo y también de tormenta. La nevada sobre los 300 metros ahora mismo en provincias del este peninsular subirá a lo largo del día hacia los 600, 800. Por lo tanto, la agencia estatal mantiene los huesos activados en riesgo extremo. Interior de Valencia, de Castellón, en provincias también del este de Castilla-La Mancha y prácticamente todo el interior de Murcia. Atención a las nevadas, a las lluvias, a las rachas intensas de viento y en el resto, cuanto más al norte peninsular, las heladas se registran a esta hora de la mañana, valores en negativo. Así que alcanzamos los 2 o 4 grados bajo ceros en provincias de Meseta Norte, los 5 también en negativo en Ourense, marcando los 4 o 3 en puntos del interior del sur y esos 8 o 9 grados ya en el Mediterráneo. Bueno, vamos con la previsión del tiempo, más centrada ahora en lo que va a ocurrir en las próximas horas, Mercedes. Damos por terminada esa ola de frío, pero comienza hoy el temporal en el Mediterráneo que durará todo el fin de semana. Nos preocupa varias cosas. Hoy las nevadas serán muy significativas, aún a cotas más elevadas del interior este peninsular, pero las temperaturas suben y con ella la cota de nieve aumenta el deshielo, la fusión de nieve, así que el estado de los ríos y las posibles inundaciones podrían ser noticia de cara a los próximos días, totalmente este fin de semana. Amanecemos con mínimas más elevadas, pero observe, la noticia es esta. Ya acumula más de 110 litros por metro cuadrado, por ejemplo, en Valencia. Le sigue puntos de Castellón, de Alicante, de Murcia y Baleares, todos ellos por encima de los 170 litros. Ojo que va a seguir lloviendo de cara a las próximas horas. Ahí lo tienen, esa borrasca muy profunda, anclada en regiones del este peninsular, descargando con fuerza en amplias regiones. Se trata de esa borrasca muy anclada en el Mediterráneo que estos días va a provocar unas importantes nevadas en el sudeste y además se profundiza aún más en el entorno de las Baleares y a partir de mañana, sábado, pues esperamos lugar de vientos fuertes, lluvias muy persistentes, muy mal estado de la mar, prácticamente toda la costa valenciana, en puntos de Cataluña, de la región de Murcia, prácticamente en las Islas Pitiusas. En las próximas 18 horas esperamos sumar más de 150 litros por metro cuadrado en el litoral de Valencia y Castellón. Son precipitaciones acompañadas localmente de tormentas, de episodios de granizo y que se intensificarán de cara al sábado y al domingo. Todo ello en las Pitiusas de Aragona y en Valencia. Atención hoy, una vez más, a regiones como Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad de Madrid, Valencia, región de Murcia y también esas situaciones del este peninsular porque hay riesgo de nevadas, destacando el interior de Castellón y de Valencia porque las acumulaciones podrían ser más de 35 centímetros de nieve nueva. La cota ahora mismo está en torno a los 300 o 400 metros, está nevando, agua nieve, eso sí, en el área metropolitana de Madrid y esperamos que en las próximas horas sube hasta los 600 o 700, 800 en puntos del este peninsular. Todo ello porque las temperaturas van a subir en el Tercio Norte, en el Sudeste y Baleares sin cambios aparentes en el resto. Así que los valores máximos, los diurnos en la tarde, van a oscilar sobre los 8 grados en el interior, los 13 en el Valle del Guadalquivir, los 15, por ejemplo, en el Mediterráneo. 8 y 28 minutos de esta mañana en la que la información, la actualidad, está un día más pendiente del tiempo y de lo que nos tenga que contar Mercedes Martín ya mismo. En las últimas horas las precipitaciones se han cebado con la comunidad valenciana, región de Murcia y prácticamente todo el sudeste peninsular. Continúan ese flujo de componente norte, nordeste, dejando acumulaciones y espesores importantes en el interior de Castellón, también de Valencia, región de Murcia, Cuenca, puntos de Albacete y prácticamente en zonas también de Granada, de Almería, zonas de Jaén. Esperamos que en las próximas horas las acumulaciones lleguen incluso a 35 centímetros de nieve nueva en el interior de Castellón o Valencia. Ojo a las precipitaciones persistentes, localmente fuertes, acompañadas de granizo, en áreas costeras, tanto las pitiusas, Comunidad Valenciana, como de Tarragona. La cota ahora mismo está a unos 600 metros, va a subir de cara a las próximas horas, a unos 800 en la mitad más oriental, unos 1000 en la sierra de Tramontana. Nada que decir sobre el norte peninsular porque allí las heladas son noticia además del sol en la tarde, en el margen completamente del archipiélago canario con esas lloviznas hacia norte de las islas de mayor relieve. Las temperaturas al mediodía empiezan a subir de manera paulatina, progresiva, en regiones del centro del norte peninsular, marcando esos 8 grados en zonas del interior, unos 13 en el Valle del Guadalquivir, 12 a orillas del Mediterráneo, unos 8 en la franja más central del Cantábrico. Mañana la borrasca del Mediterráneo que deja las intensas nevadas en el sudeste se profundizará, aún más dejando precipitaciones localmente intensas en la Comunidad Valenciana, en puntos de la región de Murcia, prácticamente en el mar de Alborán, Ojo, Baleares y también a provincias de Cataluña. La cota subiendo y las nevadas continúan siendo significativas en el interior de Castellón. En el resto tiempo más estable el domingo, subida de termómetros, menos heladas. En la mañana la cota algo más arriba, pero continúan las rachas intensas de viento, el temporal malítimo con horas de 4 y 7 metros en zonas de Baleares.